A mi mamita le gusta bailar el son 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 A mi mamita le encanta cuando le canto mi son A mi mamita le gusta bailar el son Que lo bailaba mi abuelita cuando se mecía en un sillón A mi mamita le gusta bailar el son A mi mamita le encanta bailar el son Cuando le canto este son A mi mamita le gusta bailar el son Lo bailaba Dalila y también Sansón A mi mamita le gusta bailar el son Cosa rica del alma mía, ven ven y baila mi son El pianista que toca el piano con guantes de boxeo Y que boxeo Juega Marranjel Juega Marranjel Baila el son 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 ¡Sí señor! Bailar el son Bailar el son Bombele tiene, bombele tiene, tiene rumba, tiene mambo, tiene ponga y tiene swing Y si tú lo bailas sentirás tan bien que este ritmo alegre se puede imponer Bombele tiene, bombele tiene, tiene rumba, tiene mambo, tiene ponga y tiene swing Y si tú lo bailas sentirás tan bien que este ritmo alegre se puede imponer ¡A la guerra! Bombele 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 Música 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 Difícil, difícil ha sido todo desde que empezó la orquesta La orquesta Recuerdo, recuerdo los malos ratos, las malas noches perdidas Mi mente ya confundida y no sentía inspiración Al tiempo tuvimos varios tropiezos, yo mismo se los confieso al cantarles mi canción Y ahora, ahora que todo ha cambiado, los muchachos preocupados me trajeron este son Y ahora, ahora que todo ha cambiado, los muchachos preocupados me trajeron este son Música Oye mi son, mi son sabrosos Pasamos trabajo pero ahora yo gozo Oye mi son, son sabrosos Ahora los López tienen su son Oye mi son, son sabrosos Vamos con la azúcar mamá que no quede soso Oye mi son, son sabrosos Ven para que vean como es que yo gozo Oye mi son, son sabrosos A ver me paso que yo voy ansioso Oye mi son, son sabrosos Me siento alegre y bien contentoso Oye mi son, son sabrosos Oye mi son, son sabrosos Oye mi son, son sabrosos Que no me pare el coro que está delicioso Oye mi son, son sabrosos Oye mi son, son sabrosos Oye mi son, son sabrosos En un momento de alegría yo compuse mi son Oye mi son, son sabrosos Son, 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 pero que son, son, son Oye mi son, son sabrosos Oye mi son, son sabrosos Ábreme paso que voy bien ansioso Oye mi son, son sabrosos Pasamos trabajo pero ahora yo gozo Ole azúcar que no quede soso Oye mi son, mi son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Que no me parezco lo que está delicioso Oye mi son, mi son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Pero mete mano que estoy guapo, yo soy Oye mi son, mi son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Son, 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 pero que son, son Oye mi son, son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Ahora los López tienen su son Oye mi son, mi son sabrosos Ven para que vean como es que yo gozo Oye mi son, mi son sabrosos Pero mamá pone azúcar que no quede su son Oye mi son, mi son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Oye mi son, mi son sabrosos Voy a darte una lección Y apréndela sin demora Voy a darte una lección Y apréndela sin demora Que fuera tu bailadora Apriétale en el rincón Llévala para el rincón y apriétala Apriétala, apriétala chico Llévala para el rincón y apriétala Yo te bailo el rock and roll Yo te bailo el rock and roll Y te bailo la pachanga Yo te bailo el rock and roll Y te bailo la pachanga Pero mueve la cintura Que se trata de charanga Señor, a bailar charanga con chuchón Llévala para el rincón y apriétala 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 Rojo Charanga, oh oh, oh oh, baila Charanga, oh oh, este rojo Charanga es lo último compuesto para ti. No te sorprendas al encontrar a otra en tu lugar, falsas son tus acusaciones sin tener una razón. Yo siempre he dicho la verdad, pero me vas a obligar a buscar nuevos amores, aunque me parta el corazón. Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar. Yo no puedo soportar el dolor que siento, tengo que borrarte de mi pensamiento. Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar. Falsas son, falsas son tus acusaciones, no me digas mi vida que te perdone. Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar. Lo que sentía por ti ha terminado, no me busques más, el final ha llegado. Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar. ¡Ay, María, mi amor! ¡Ay, María, mi amor! Y ahora, con ustedes, el señor José Acosta. ¡Juega yo! ¡Ay, María, mi amor! ¡Ay, María, mi amor! Escucha bien mi ritmo, de guapo a po. Escucha bien mi ritmo, que traigo yo, para que me conozcan bien como soy. Escucha bien mi ritmo, de guapo a po. Escucha bien mi ritmo, que traigo yo, si quieren guapo a po. No olvides que mi ritmo, que traigo yo, si tú quieres vacilar, la salsas la traigo yo. ¡Ay, María, mi amor! La salsas la traigo yo. ¡Ay, María, mi amor! ¡Ay, María, mi amor! ¡Ay, María, mi amor! ¡Ay, María, mi amor! La salsas la traigo yo. ¡Ay, María, mi amor! 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 Ay, ti, 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 no ve Traigo mi salsa Gozalo, mami, muévelo así Para que baile mi salsa Sonero, sonero soy yo Traigo la salsa Traigo mi salsa Oye, mi canto Oye, no tiene duda Para que baile mi salsa Si quieres gozar Al bailar con un ritmo cha-cha La cadencia de un son Oye, guayra con tumba Oye, guayra con tumba Si sientes deseos de cantar Cantar con emoción Una bella canción Oye, guayra con tumba Oye, guayra con tumba Desde muy lejos llegó este cantar Algo frío yo que te haga reclamar Si quieres gozar al bailar Con un ritmo cha-cha Venga, guayra con tumba Oye, guayra con tumba Oye, guayra con tumba Venga, baila mi guayra con tumba Para bailarlo hay que estar preparado Venga, baila mi guayra con tumba Mi ritmo tiene sabor a velado Venga, baila el mismo a ir a copa Ven, baila ahora si tú no has bailado Venga, baila el mismo a ir a copa Y no me digas, y no me digas que ya estás cansado Venga, baila el mismo a ir a copa 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 Si quieres bailar Venga, baila el mismo a ir a copa Pero quebraba de esa mujer Ya yo no quiero volverla a ver Ahora mismo voy a tener Germe del barrio pa' no volver Es una fiera que se escapó Yo creo que el diablo se disfrazó Me dio un bimbazo que me enojó Porque una jeva me dijo adiós Cuando a la casa pude llegar Me dio patadas que pa' qué hablar Me haló del pelo, me hizo gritar Me hizo gritar Por culpa de esa fiera Por culpa de esa fiera, mira que se escapó Sacara el cuerpo Y que de diablo se disfrazó Sácale el cuerpo Sácale, 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 sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Esa mujer no se puede atender Sácale el cuerpo Que yo no quiero volverla a ver Sácale el cuerpo Húyele, húyele, húyele si tú la ves Sácale el cuerpo Me jaló por el pelo y me hizo gritar Sácale el cuerpo Y me dio un bimbazo que me noqueó Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Oye que si tú la ves Se embala a correr Sácale el cuerpo Esa mujer no me quie pa' na' Sácale el cuerpo Mira que te mete una pata Sácale el cuerpo Y también te da tu bofeta Sácale el cuerpo Sácale, 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 sácale el cuerpo 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 Se abrió el café, café, tosca y cola, café, tosca y cola, escúchense mi hijo, mi abuelita me contestó, Había grandes cafetares, y un viejito fervor, los pajelos en el monte, uno en su canto decía, uno en su canto decía, café, café, tosca y cola, 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 café, tosca y cola, café, tosca y cola, café, tosca y cola, sopa y cola, y sincero, que te quiero como nadie te querrá, que vivo tan solo en este mundo, en este mundo tan lleno de dolor, que vivo tan solo porque tengo, porque tengo el consuelo de tu amor. Así son, así, así, así son, así, así son los quereres, así, yo soy quien te quieres y dudas de mí, así son, así, así, así son los quereres, así, cuanto uno más quiere, más lo hacen sus quereres, ojalá y te quejo hermana, pa' convertirme en tu pare y tú, mare, ole. Así son, así, así, así son los quereres, así, yo soy quien te quiere y dudas de mí, ole, así son, así, así, así son los quereres, así, cuanto uno más quiere, más lo hacen sus quereres, así son los quereres, así. Como son las cosas, cuando uno es muy bueno, te cogen de bobo, te piden dinero, piso tan tu nombre, te tiran al suelo, si tú les ayudas, te dicen te quiero, y si las mantienes, levantan el vuelo, por eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, ay, caray, oye mi pana, en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Es que, ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Cámara. Ay, ay, caray, oye mi pana, en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 caray, que en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 caray, que en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos, el bueno no tiene nada. Ay, 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 ay no les ayuda, quizás te dicen te quiero, pero si tú te descuidas, oye levantan el vuelo, ay ay caray, oye mi pana, en este mundo de malo el vuelo no tiene nada. Mi mujer no me deja salir, mira que mi mujer no me deja salir. Ay, a tu que te la quieres soportar, dale fuera por Dios, dale fuera, dale fuera por Dios, dale fuera. Yo te lo dije, dale fuera, si no me quieres la blanca, me buscaré una morena, yo te lo dije, dale fuera, ay, zúmbala pa' aquí, zúmbala pa' allá, ey, esa vie es una fiera. Yo te lo dije, dale fuera, dale fuera, cosa buena, dale fuera por Dios. Yo te lo dije, dale fuera, ay, zúmbala pa' allá, ey, zúmbala pa' allá, ey, zúmbala pa' allá, ey, zúmbala pa' allá, ey, zúmbala pa' allá. Yo te lo dije, dale fuera, aunque te dé caramelo, y la sopita en botella, bebé. Yo te lo dije, dale fuera, yo te lo digo mi hermano, dale fuera por Dios. Yo te lo dije, dale fuera, oye, deja ya de tanto cuento, yo, yo no quiero bobera. Dale fuera, dale fuera, dale fuera, dale fuera. Yo te lo dije, dale fuera, ay, zúmbala pa' allá, ey, 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 zúmbala pa' allá. Yo te lo dije, dale fuera, ey, zúmbala pa' allá, 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 ey, zúmbala pa' allá. Ay, si no quieres así Tampoco yo te detendré Vete, yo no te boté Vete pa' allá, vete pa' allá Vete, yo no te boté Tú ya no soplas pa' mí Vete, yo no te boté Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Gracias por ver el video. 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 Es la realidad, la que nunca he visto, por seguir tus huellas, por seguirte a mí. Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad. ¡Gracias por ver el video. Pero yo sigo, sigo buscando lo mejor, mamá, yo tengo sabor. Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad. El amor es ciego y esa es la verdad. Yo caminando contigo y esa es la verdad. La realidad es nacer y morir. A vivir la realidad. Música... 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 Aunque fracaso... Música... 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 Empezando estábamos cuando en la cara te me reías. Música... 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 Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás Este bandera yo no te insisto, porque sola tú no puedes, no puedes gozar Solas te quedarás, solita tú te quedarás Que por mala impresión era que fuiste conmigo, búscate a otro para que pueda gozar Solas te quedarás, solita tú te quedarás Que la paciencia ya no está conmigo, por eso ahora no te quiero más, Belén Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solita, solita, solita tú te quedarás Solita tú te quedarás Para ti, por favor Solita, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solita, solita tú te quedarás Solita, solita, solita tú te quedarás Solita, solita, solita tú te quedarás 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 Estoy llenando Ese bañado Voy parando Y al regresarme la encuentro Contenta al verme llegar Y ya después de cenar Nos vamos para el jardín Que su fragancia sin fin Nos deja a solas soñar El niño Jesús ¡Ajá! 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 A la le 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 la 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 Oye colega no te asuste cuando vea A la le le la 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 Ay, costumbre de mi país, hermano Ay, pero que mira, oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacarán tumbando calla Al grande Alacarán tumbando calla Costumbre de mi país, hermano Ay, costumbre de mi país, hermano Y así, cuando cae Ay, el Alacarán, el Alacarán El Alacarán tumbando calla Sí, sí, cuando cae Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacarán tumbando calla Sí, sí, cuando cae Ay, que mira como dice la tumba Caballero, tumbando calla Sí, sí, cuando cae El Alacarán El Alacarán El Alacarán tumbando calla Sí, sí, cuando cae Ay, que no la tumbó la caña Caballero, en Alacarán Que la tumba ya Sí, cuando cae Pero que se Tumba en toda caña Sí, sí, cuando cae Sí, sí, cuando cae 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 S nariz Sí, cuando cae Ya mucha Sí, cuando cae Sí, cuando cae T Bridge ¡Gracias! 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 Na te debo, te vas de mi vera, olvídame ya, que pagamos moros, tu carne moderna, no maldigas vaya, que estamos en paz. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no calles mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Bien pagado, te llamas a bien pagado, porque tus besos compré, y a mí me supiste dar, por un jubilado de parter, bien pagado, bien pagado, bien pagado, te llamas a bien pagado. ¿Cómo va a gozar con esa eva? Yo me la voy a llevar, mira, mojena, María la pertenera, hasta los ojitos no tiene morado, María la pertenera, pero María, pero María, pero María, María la pertenera, pero María la oh, María la buena. Yo me la voy a llevar, mira, mojena, Será mamá, será el que me ha llorado, María la pertenera, como cuando salgo con esa eva, María la pertenera, hasta los ojitos no tiene morado, María la pertenera, pero María, pero María, pero María, pero María, María la pertenera, María la oh, María la buena. María la pertenera, María la pertenera, María la pertenera, María la pertenera, yo quisiera tener, 20 años menos, para hacerte sufrir, lo que tú me has hecho y yo, te has burlado de mí, y no lo merezco, pero te besará, y lo pagarás, con un desprecio, tienes lo que yo pude, no lo has vivido, tienes lo que me falta, para burlarte de mí, juventud, juventud, eso es lo que tienes tú, y lo que he perdido yo, pero ya, llegarás, donde yo estoy. juventud, 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 eso es lo que tienes tú, y lo que he perdido yo, pero ya, tú llegarás, donde yo estoy.